What the fuck Imagínate, imagínate, imagínate Hoy he dicho, imagínate Imagínate tú y yo Como una pila de pulas pa' gastarlo por ahí Esta boludo es un Audi niña hasta que saque el sol Imagínate tú y yo Metido en un canal Una talla tú y mía Imagínate tú y yo Solo en un cuarto con una pila de pulchas tú y yo Yo piéndome tu pocho y tú mi pocha boca a luz Y está haciéndomelo lento como lo sabes tú O no lo sabes tú Lento niña como tú lo sabes hacer Lento niña como lo sabes hacer Bien despacio, hazlo al ritmo de temor Lento, lento que yo quiero Imagínate tú y yo Solo en un cuarto con una pila de pulchas tú y yo Yo piéndome tu pocho y tú mi pocha boca a luz Y está haciéndomelo lento como lo sabes tú Como lo sabes tú Si tú no te faltes te vuelves de loca Hazte la loca que hoy te toca a ti Muérdeme el cuello muérdete la boca Hazme como el camello Quiero que te bote que te ponga intensa Que nos enredemos en forma de brinca Quiero que me aprietes en forma de brinca Vale venga pa' esta comienza Para te echo a dicharlo Ey, la de esta gente que andamos solo y sin susto Pa' que se recuerde toda esta pila de pencos Que el talento no es por gusto Y pi 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 talo pítalo Que lo pítes por tu misma zona En el ritmo cante las reglas Con princesas con palabras y con color Chicos hoy los capaces Solo en un cuarto con una pila de pulchas tú y yo Y yo miéndome tu poca y tú mi coches bocalo Y tu champion haciéndome la venta como lo sabes tú Cómo lo sabes tú Oye, como te lo cuento, el talento no es de escuela, yo estoy dicho en la mano, pero con el peco-co, y mi pa' que deje toda esa muela, que la gente se pone blanca y no es enfermera. Imagínate, poño, poño, solo en un cuarto con una virgocha, tú y yo. Yo viéndome tu pocho y tú mi pocha, bócalo. Y tú haciéndome la lenta como lo haces tú, como lo haces tú. Ya no hay más o menos un espacio, ya no hay más chance, porque ya mismo el cameo me mandó la corona por el mismísimo We Tromfus. El desticho y el poca, caro, nada más 120, adolescencia, dinastía recal. Los cuata, fua.